Por favor, ¿podrían ustedes conyugarme y exponerme un poco sobre lo que consideran o conocen sobre los presupuestos procesales y las condiciones de la acción para efectos de detallar de manera más sencilla este tema que resulta sumamente importante? Cuando nosotros redactamos una demanda o cuando el juez califica tu demanda para considerar si la admite o no, si declara improcedente o inadmisible tu demanda al momento de revisarlo, ¿podrían por favor ayudarme ustedes con este tema? Sí, a ver, Dayana, ¿me podrías ayudar con el tema de las condiciones de la acción y los presupuestos procesales? ¿Qué es lo que entiendes o que recuerdas de este tema sumamente importante? Primero dime si me escuchas, ¿no? En realidad no sé si me están escuchando. Confírmenme, por favor, además si están viendo la diapositiva en la pantalla. ¿Aló? Por favor, ¿me ayudan? ¿Me escuchan? Sí, se me entiende, doctor. Sí, me escuchan. Ok. Por favor, Dayana, ¿me puedes ayudar un poco? Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, hola, Dayana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, bueno, respecto a los presupuestos procesales, son todos los requisitos que uno necesita para validar correctamente la relación jurídica procesal y lo de las condiciones de la acción es los requisitos para ya poder pasar a evaluar el fondo de la demanda. Muy bien, Dayana, muy bien, muy bien. Otra persona más que me puede ayudar, Carlos. Carlos, ¿me podrías ayudar o acotar algo adicional a lo que ha dicho Dayana? Carlos, ¿me escuchas? Aquí está. A ver, María, María, ¿me puedes acotar algo adicional a lo que ha expuesto tu compañera Dayana respecto a las condiciones de la acción y los presupuestos procesales? ¿Doctor, me escucha? Sí, sí, te escucho, María. Bueno, creo que compañera le digo completo, pero al mi entender, por ejemplo, los presupuestos procesales, podríamos decir que son los requisitos necesarios para que el proceso sea válido o, bueno, una relación procesal válida, ¿no? Bueno, tenemos la competencia del juez, capacidad de las partes. Muy bien, muy bien, María. Claro, efectivamente. Pues bien, observo que sí tienen nociones básicas de lo que son los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Entonces, pasaremos a explicar un poquito más sobre este tema, específicamente, ¿qué es lo que tenemos por presupuestos procesales y condiciones de la acción? Cuando hablamos de presupuestos procesales, son temas formales, ¿no? Y por eso es que es importante conocerlos de manera muy detallada. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a redactar mi demanda, tengo que tener en claro estos elementos sumamente indispensables. Puesto que estos elementos son los que van a ser el filtro del juez al momento de calificar tu demanda. Cuando tú elaboras tu demanda, lo que tienes que ver efectivamente, las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Y dentro de los presupuestos procesales tenemos la competencia del juez, la capacidad de las partes, los requisitos formales de la demanda. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos detallado el tema de los presupuestos procesales, competencia del juez, capacidad de las partes, y requisitos de la demanda. Estos tres elementos componen lo que son los presupuestos procesales. Claro, imagínense que yo al momento de elaborar mi demanda, la presento en un juez que no es competente por territorio. Sí, ejemplo, el señor a quien yo estoy demandando domicilia en, no sé, en Lince, y yo presento la demanda en Santanita. Tema de competencia por territorio. El juez de Santanita, ¿qué va a decir? Improcedente por incompetencia del territorio. ¿Sí? Entonces, es un tema muy importante manejar el tema de los presupuestos, pero después, capacidad de las partes. Claro, efectivamente, imagínense que una demanda sea suscrita por una persona menor de edad, o por una persona que no tenga las facultades, de repente, otorgadas por el titular de la acción. O una persona que, en calidad de representante de una empresa, o persona jurídica, no tenga los poderes necesarios para interponer una demanda. Claro, capacidad de las partes. Que el que formula la demanda se encuentre en la capacidad para interponer la demanda. Y el demandado también. Y requisitos de la demanda, como hemos ya desarrollado, ¿no? La demanda tiene que cumplir con todos los requisitos de forma. Entre ellos está lo que hemos hecho, ¿no? Primero, los elementos intrínsecos de la demanda. Petitorio, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho. Aquí hablamos un poco de la competencia. Recuerden que la competencia no solamente es por territorio, competencia por grado. Y dentro del grado tenemos una estructura del Poder Judicial. Tenemos a los jugadores de paz, los jugadores de paz letrados, los jugadores especializados o mixtos, las salas superiores y la Corte Suprema. Entonces, la ley nos establece de manera taxativa respecto a la pretensión que nosotros vamos a incubar ante el Poder Judicial. ¿Quién sería el competente respecto al grado de la pretensión que estamos postulando? Podría ser un juez de paz letrado, podría ser un juez especializado o podría ser una sala superior. Dependiendo del tipo de pretensión que vamos a postular ante el Poder Judicial. Y para ello, tenemos aquí esta estructura hecha de forma ordenada en el triángulo de los grados y las instancias que existen en el Poder Judicial para ver determinado tema o pretensión. A ver, aquí tenemos lo de los principios de la competencia. Tenemos la legalidad, juez natural o preestablecido, irrenunciabilidad, no es legal, pero sí comisionar, se determinan por la situación de hechos existentes. Legalidad. Criterios para detener la competencia. Como habíamos hablado, el tema de la competencia puede ser por materia, por cuantía, por grado. Claro, por materia, ¿a qué se refiere? Por el tema de la especialidad. Bueno, si yo voy a interpretar una demanda civil, por obvias razones, no voy a presentarla a un juez penal, a un juez laboral. Entonces, a eso se refiere con la competencia por la materia. A la competencia por razón de la cuantía. Claro, esto está más direccionado al tema del monto, de la suma que versa mi demanda o mi pretensión. Claro, está determinado en el Código Procesal Civil el tema de la cuantía, de qué monto, a qué monto es competente el juez de paz letrado, de qué suma, hasta qué suma. O sea, el Código Procesal Civil te da los parámetros para que puedas tener o saber con certeza en qué juzgado va a ser materia de élite y su pretensión. Y el grado está relacionado, pues, al juez de paz letrado, al juez especializado o la sala superior, ¿no? Por ejemplo, algo típico que no conocen mucho, este, algunos abogados y la ley lo establece en los procesos constitucionales de acción popular, el juez competente para ver la materia de élite es el juez de la sala superior como primera instancia. Por ejemplo, ¿no? En temas de prescripción adquisitiva de dominio, el juez competente por un tema de grado es el juez especializado en lo civil. O sea, la norma nos establece ciertos parámetros respecto para que tu pretensión sea vista o por un juez de paz letrado, o por un juez especializado, o por la sala superior, dependiendo de lo que es materia de élite y la pretensión que se va a vincuar. Y la competencia facultativa, prorrogable, como habíamos hablado en el caso de alimentos, se da esta peculiaridad en los procesos de alimentos por la naturaleza, que es materia de debate, ¿no? Que es alimentos. Entonces, existe una competencia facultativa o prorrogable. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley da la potestad o la facultad a la parte accionante de que su demanda lo interponga ante el juez del domicilio del demandado o ante el juez del domicilio de la demandante. Esta es una excepción a la regla, cuando hablamos de competencia por territorio. Ya competencia por recesión en la materia, aquí está ya desarrollado por la cuantía, criterios sobre el monto, el grado, lo que también les había explicado, por territorio. Y aquí está el tema de la capacidad de las partes. Cuando uno se representa a una persona jurídica, cuando es una persona natural, este, cuáles son los lugares para interponer la demanda, casos especiales de competencia, que ustedes ya lo pueden leer de manera más detallada, la competencia facultativa que hemos desarrollado en las clases anteriores respecto a la excepción a la regla, prórroga de la competencia, que les había explicado, y excepción de incompetencia, las casaciones, caso, capacidad procesal, que también habíamos hablado, la capacidad del titular, la capacidad de las partes, definición, representación en el proceso, claro, se da en esta situación, clases de representación legal o convencional, que también, esto lo van a leer de manera más detallada a ustedes, representación, casos especiales de representación, que ustedes también lo van a leer de manera más detallada, entonces la representación de deberes de las partes, sus abogados, eso fuera requisitos de la demanda. Aquí está. Podemos afirmar que la demanda constituye el factor procedimental que puede originar eventualmente un proceso por medio del cual se ejercita el poder jurídico de acción y que debes contiene uno o más pedido concreto, esto es pretensiones. Este primer acto del posible proceso a formarse debe contar con determinados requisitos. ¿Ok? ¿Y dónde están los requisitos? El 424 y 425 del Código Procesal Civil, entonces establece claramente cuáles son los requisitos de admisibilidad y de procedencia. Son temas que cuando uno tiene un formato, un modelo de demanda, lo tienes ahí muy en claro, simplemente tener cuidado con el tema de la competencia por territorio, la capacidad de las partes, el tema de los datos y dirección del demandado, del demandante, que el petitorio sea claro, que los hechos sean claros, precisos, claridad, orden, la misma norma te lo establece. Por eso es que cuando nosotros hemos conversado sobre la demanda, siempre se pide concisión. Y sobre el tema del domicilio, del demandado también precisión. Y acreditar con una ficha RENIEC respecto a su domicilio. Entonces estos son requisitos de la demanda importantísimos. La fundamentación jurídica, como en una oportunidad les señale, es importante invocarlos en nuestros fundamentos de derechos, pero recuerden que no es necesario que pasemos mucho tiempo buscando artículos tras artículos respecto al marco normativa que va a sustentar nuestra demanda, sino ser puntuales con los artículos que en esencia sustentan mi demanda. y asimismo invocar siempre el principio juez y derecho que señala que el juez como conocedor de la norma aplica de manera correcta aunque no sea invocada por el demandante o sea invocada de manera equivocada. Entonces el principio juez y derecho de esa facultad al juez que al momento de resolver una litis lo matice de una mejor manera y como consecuencia de ello sustente su fallo con las normas que son aplicables al caso concreto. Recuerden que el principio juez y derecho solamente apertura o habilita esa potestad al juez respecto a la aplicación de la norma que corresponde al caso concreto. Solo a ello. A veces confunden que como consecuencia del principio juez y derecho el magistrado tiene o debe también adecuar los hechos pero no es así señores. Este principio juez y derecho que está contemplado tanto en el código civil como el código procesal civil es sumamente claro al decidir al señalar que el juez solo solo debe adecuar al caso concreto la norma que corresponde. Por tanto y como consecuencia de ello debemos tener cuidado primero en nuestra pretensión y segundo en nuestros fundamentos de hecho porque esos extremos esos puntos de la demanda tienen que ser muy claros y detallados para efectos del que juez cuando emite un pronunciamiento emite un pronunciamiento acorde de tu pretensión en hilación con tus fundamentos de hecho. ¿Sí? Entonces por favor tengan claro este principio juez y derecho siempre. Anexos de la demanda que siempre empieza con el DNI y luego los documentos documentales que son ofrecidas como medios probatorios en el ítem denominado medios probatorios. las condiciones de la acción es un tema sumamente importantísimo señores porque este al definir las condiciones de la acción es que nosotros podemos utilizar de una manera muy adecuada las excepciones en base a las condiciones de la acción nosotros vamos a tener en consideración un análisis prudente y cuestionar la demanda cuando cuando nosotros pretendamos que existe una deficiencia en su planteamiento de forma o de fondo por ejemplo a ver tenemos Franco Franco ¿tú qué entiendes por legitimidad para obrar? hola Franco si doctor si dime quién tiene por legitimidad para obrar uno de los elementos de la condición de la acción legitimidad para obrar era con respecto a que era legítimo que podía ser representar la bueno la idea estaba la idea está este si si te entiendo a ver otro compañero que quisiera ayudarlo a ver vamos a si a ver por favor doctor este la cantidad de pruebas suficiente para poder este dar una buena defensa doctor no tanto así a ver otro compañero que pueda ayudarle puede ser a ver Jefferson Jefferson ¿podrías este ayudarnos a contar un poquito más? ya sé ya sé quién a ver María por favor yo sé que tú eres una chica muy aplicada doctor bueno bueno es un requisito ¿no? para poder incorporarse al proceso como que es una posición como habilitante ¿no? para que tú puedas formar parte del proceso ¿estás por ahí María? ¿estás por ahí? a ver Stephanie por favor doctor sí bueno principalmente que tenga un interés particular incluso hasta podría decir personal porque la litis que se viene manejando en el proceso le afecta o repercute directamente a sus intereses ¿no? está bien está bien la idea está ahí pero yo también cuando estudiaba en la universidad y llevé procesal civil la verdad es que era nunca llegué a entender a los profesores nada sobre el tema de las condiciones de la acción y al final es un tema sumamente sencillo lo que pasa es que lo hacen incomplicado a veces los profesores y la norma también a veces lo hacen incomplicado pero lo que debemos entender por legitimidad para hablar señores es algo muy sencillo que los sujetos de la relación jurídica sustancial deban ser los que tienen que formar parte de la relación jurídica procesal a eso se debe entender como legitimidad para hablar ejemplo por ejemplo a ver María me presta a mí diez mil soles ya y quedamos mediante un contrato de mutuo que yo le voy a pagar a María el no sé a fin de mes llega a fin de mes y no le pago a María no cumplo con el contrato de mutuo o contrato de préstamo de dinero qué qué es lo que va a hacer María o qué podría ser María a ver señores participación qué haría María María qué harías tú a ver por ejemplo dime María María el doctor se me cortó perdón por ejemplo María tú me prestas diez mil dólares ya y firmamos un contrato de mutuo o sea un contrato de préstamo de dinero y acordamos que yo te iba a pagar a fin de mes llega a fin de mes y no no cumplo con el contrato no te pago la suma que me prestaste tú qué harías bueno te pongo una demanda ya ves entonces entonces señores quiénes seríamos los sujetos de la relación jurídica sustancial acreedor y deudor efectivamente María yo y quiénes son los que tienen que formar parte de la relación jurídica procesal María y yo o sea María me demanda a mí como consecuencia de la demanda se inicia un proceso judicial entonces la legitimidad para obrar es esa que los sujetos de la relación jurídica sustancial sean los mismos que formen parte de la relación jurídica procesal si no se cumple con este esta legitimidad para obrar mi demanda estaría con una deficiencia con el tema del tema de la legitimidad para obrar por eso que existe no sé si ustedes han escuchado la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante o de el demandado cuando se postula cuando se postula eso cuando no se da la figura de legitimidad para obrar a veces sucede si sucede por eso que es importante tener en claro el tema de la legitimidad para obrar que los sujetos de la relación jurídica sustancial que en el ejemplo sería de la persona que presta el dinero y la persona que recibe el dinero relación jurídica sustancial María y yo son los que debemos estar en la relación jurídica procesal es decir María me tendría que demandar a mí María no podría demandar a Dayana no podría demandar a Carlos porque si lo hace no calzaría en la definición de legitimidad para obrar porque los sujetos de la relación jurídica procesal no serían los mismos que han formado la relación jurídica sustancial ¿sí me entienden? por favor señores si hay alguna duda dígamelo es importante conocer el tema de la condición de la acción es sencillísimo pero hay que concebir y conceptualizarlo para que cada vez que nosotros queremos realizar una demanda no cometamos el error de no cumplir con estos los presupuestos procesales y las condiciones de la acción porque recuerden que si tú elaboras tu demanda y cumples con ambos elementos cuando el juez califica tu demanda lo va a admitir sencillamente porque el juez lo que hace al momento de calificar tu demanda es simplemente eso verificar los presupuestos procesales y las condiciones ese es el primer filtro el primer filtro del juez cuando califica una demanda es verificar si tú has cumplido con las condiciones de la acción y los presupuestos procesales no se va al tema de fondo solamente al tema de condiciones de la acción y presupuestos procesales entonces cuando yo elaboro mi demanda tengo que tener en claro estos elementos para que cuando sea calificado mi demanda sea admitida sin mayor cuestionamiento entonces para ello debo tener en claro estos dos elementos y dentro de estos elementos lo que considero yo que es es un poquito más complicado entenderlo pero que no es así es las condiciones de la acción entonces entendemos con legitimidad para orar cuando los sujetos de la relación jurídica sustancial son los que deben formar parte de la relación jurídico procesal ¿sí señores? ¿se entendió algo? ¿señores? yujú díganme algo por favor no me dejen venga encima que yo estoy aquí en mi sala solo sin nadie que me salude o me mire peor me siento más solo a ver Dayana sí a ver Dayana ¿entendiste lo que es la legitimidad para obrar? ¿te quedó alguna duda Dayana? todo muy claro doctor ok María que participamos sobre el tema de obligación de dar suma de dinero todo claro todo claro pero me lo dice de una manera como que como que no pero bueno entonces entonces señores no se olviden los sujetos y la relación jurídica sustancial deudor y la persona que presta el dinero los que son los que forman parte de la relación jurídica sustancial son los que deben estar en la relación jurídico procesal entonces María me tendría que demandar a mí y como consecuencia de ello se inicia un proceso judicial entonces no se podría cuestionar dicho proceso con una excepción de falta de legitimidad para ahora el demandante o el demandado ¿sí o no señores? bueno el silencio lo dice todo ya entonces eso entendemos por legitimidad para obrar ahora ¿qué entendemos por interés para obrar? ahora si empezamos con Fiorella Fiorella por favor ¿te acuerdas algo de lo que es el interés para obrar? bueno yo lo entiendo como que tiene una finalidad ¿no? ya muy bien Julio interés para obrar tener este tener la noción la noción que nos corresponde para poder dar una buena versión ok Julio a ver ¿quiénes no han Richard ¿no? ¿quiénes no han participado? Richard interés para obrar Richard ¿algo de interés para obrar? no así nada más de manera muy sencilla ¿sí? no recuerdo doctor no estoy todavía en ese en ese módulo o algo Richard Ramón ¿interés para obrar Ramón? ¿no? a ver ¿quién quisiera abonar algo sobre interés para obrar Franco a ver por favor sí profe yo creo que el interés para obrar es la razón el motivo que lleva la persona a a presentarse mediante los órganos jurisdiccionales del estado muy bien pues bien lo que ha dicho Franco en cierta medida es cierto entonces ¿qué se debe entender por interés para obrar señores? claro es el móvil es el móvil que nos impulsa a recurrir al órgano jurisdiccional a efecto de solicitar tutela jurisdiccional efectiva como el ejemplo que yo les había planteado María me prestó diez mil dólares y yo no cumplí con hacer la devolución María ¿por qué recurre al poder judicial y me dice yo interpongo una demanda porque yo no he cumplido con el contrato ¿ok? entonces el móvil que le impulsa a ella a recurrir al poder judicial no le he pagado por eso que se debe entender por interés para obrar aquel móvil que nos impulsa que nos hace recurrir al órgano jurisdiccional a efectos de qué efecto de pedir tutela jurisdiccional efectiva que se manifiesta a través del derecho de acción y como consecuencia de ello presento mi demanda si está claro lo que es interés para obrar señores el móvil es el mecanismo que nos impulsa a recurrir al órgano jurisdiccional ¿por qué? porque en cierta medida no se ha cumplido con una obligación si tiene que siempre para recurrir al poder judicial tenemos que tiene que existir un móvil algo que nos impulse a recurrir si hasta ahí está claro señores por favor carlos dime está claro lo que se entiende por interés para obrar por favor perfecto interés para obrar entonces se debe entender de esa manera el interés para obrar y la voluntad de la ley señores voluntad de la ley Dayana por favor tengo 20 Dayana ¿te acuerdas algo de voluntad de la ley? Dayana ¿te acuerdas algo de voluntad de la ley? no mucho doctor la verdad sería bueno que me lo refresque por favor ya Dayana no te preocupes a ver Shorela algo así como que la ley autoriza o permite a determinada persona por ahí está Shorela muy bien para terminar Jefferson Jefferson ¿te acuerdas algo de voluntad de la ley? ¿te acuerdas de la ley? dime si no no recuerdo normal este Jefferson atrás tranquilamente tranquilo simplemente lo que en realidad estamos haciendo es este muy bien no habla pero escribe muy bien Jefferson si estás 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 en lo cierto pues bien señores nosotros debemos partir que nos tenemos un sistema dispositivo ¿no? y como consecuencia de manejar un sistema dispositivo es que todo tiene que estar contemplado en una norma si no está contemplado en una norma es complicado recurrir al órgano jurisdiccional y efectivamente eso trata la voluntad de la ley por ejemplo si yo interpongo una demanda de alimentos tiene que haber un dispositivo normativo que me dé la posibilidad o me habilite para efectos de que para efectos de reclamar si no hubiera un dispositivo normativo no podría recurrir al órgano jurisdiccional y eso se llama voluntad de la ley que exista una norma que ampare mi pretensión si yo demando alimentos tendré que invocar artículos del código civil si yo invoco una de mi demanda de prescripción adquisitiva de dominio tengo que invocar algún artículo del código civil y del código procesal civil tiene que haber un sustento normativo que fortalezca mi pretensión a eso se refiere la voluntad de la ley si no hay ley no podríamos recurrir al órgano jurisdiccional respecto a nuestra pretensión caso totalmente distinto que se da en el derecho anglosajón donde el juez crea derechos pero nuestro sistema no no lo permite de manera estricta toda vez que dentro de las condiciones de la acción se da estos elementos necesarios y copulativos para interponer una demanda aunque en la actualidad señores con con el tribunal constitucional como que estamos teniendo un sistema dual no no tan no tan puro relacionado al sistema dispositivo sino también en cierta medida el tribunal constitucional está creando derecho a través de sus sentencias que con el tiempo va va emitiendo respecto a determinadas determinadas litis sobre derechos fundamentales vulnerables un tema muy bonito muy interesante pero que es materia de otro análisis en otro momento pero pero en la actualidad señores está sucediendo eso respecto al tribunal constitucional pues bien entonces ya tenemos en claro que son las condiciones de la acción y los presupuestos procesales ¿no? los presupuestos procesales ya sabemos que es competencia y dentro de la competencia tenemos grado territorio cuantía capacidad de las partes que eso está en la norma y es simple ¿no? competencia por grado cuantía este por materia y las condiciones de la acción legitimidad para obrar interés para obrar y voluntad de la ley señores manejen mucho estos temas estos temas van a ser sumamente interesantes para que cuando ustedes elaboren su demanda sea admitida sin mayor cuestionamiento tengan en claro que estos elementos es lo que el juez siempre revisa al momento que va a analizar tu demanda y como consecuencia de ello va a decir admito no admito o declaro impocedente tu demanda y esto también le va a ayudar para que cuando ustedes se elaboren sus demandas no sean cuestionados con distintas excepciones porque las excepciones tienen como finalidad atacar elementos de la demanda dentro de ellos están los elementos también de la condición de la acción la falta la falta de legitimidad para el demandante del demandado el tema de la competencia del juez también a través de una excepción se cuestiona la capacidad de las partes también se cuestiona a través de las excepciones miren lo interesante que este temita tan chiquito en el desarrollo de un proceso al momento de elaborar mi demanda al momento que es calificado al momento que contesto la demanda igual cuando yo contesto la demanda como les dije reviso forma y luego me voy al fondo porque a veces por forma puedo ganar el caso sucede y sucede muchas veces ok entonces esto es un breve repaso sobre estos dos puntos que son documentos esenciales y a ustedes lo leen en su casa las diapositivas de manera más detallada sobre el interés para orar sobre la legitimidad para orar un poco de las excepciones que también nuevamente aquí les estoy postulando la voluntad de la ley que hemos hablado la calificación de la demanda aquí también unos puntitos adicionales tema ok ya entonces el día de hoy nos iba a nos íbamos a a dedicar sobre el tema de de la elaboración de una apelación pero pero previamente a a mostrarle los modelos y entender un poco sobre este tema que es muy interesante este previamente vamos a centrarnos un poco en el tema de de los medios impugnatorios señores este me pueden decir los medios impugnatorios que conocen señores pueden ayudarme carlos háblame un poco de los medios impugnatorios clases de medios impugnatorios doctor la verdad en ese momento no se me ocurren los medios impugnatorios no no me acuerdo ok carlos a ver dayana dayana te acuerdas algo de los medios impugnatorios clases de medios impugnatorios porque si vamos a hacer una apelación este tenemos que tener en claro los medios impugnatorios ¿no? ¿te acuerdas algo a Dayana? Fiorella ¿te acuerdas algo Fiorella? en los medios impugnatorios por ejemplo los recursos ¿no? como el recurso de apelación muy bien Fiorella muy bien muy bien Fiorella perfecto Jefferson María ¿te acuerdas algo de los medios impugnatorios? muy bien Jefferson a ver este ya bueno bien bien ok a ver entendamos por medios impugnatorios dos componentes esenciales tenemos los recursos y los remedios señores y dentro de los recursos está muy bien como algunos de sus compañeros me ha precisado escribiéndome tenemos cuáles son la apelación que es la más conocida de todas tenemos la reposición si y la casación esos son conocidos como recursos si la apelación la reposición la casación y la queja se había olvidado de la queja y dentro de los los remedios tenemos la nulidad cuál es la diferencia entre los remedios y los recursos yo sé que María lo sabe María diferencia entre remedios y recursos no doctor no no podría decir la diferencia ya muy bien María me gusta tu sinceridad pero estás participando y eso me agrada Natalia la chica definitivamente es digna de apreciar siempre Natalia Natalia no hace hermana las mujeres te acuerdas algo la diferencia algo pequeñito a ver un varón valiente doctor a ver a ver señor doctor sí a ver los medios impugnatorios son los mecanismos que nos concede la ley doctor ya pero la diferencia entre un remedio y un recurso que ataco con un recurso y que ataco con un remedio no mucho ya bueno les explico entonces a ver los recursos tienen como finalidad atacar resoluciones judiciales sean autos decretos y sentencias ustedes saben que existen estas resoluciones judiciales los autos los decretos y las sentencias entonces yo cuando quiero atacar uno de esos esas resoluciones judiciales los puedo atacar con un recurso puede ser de apelación puede ser reposición puede ser casación puede ser una queja de derecho sí pero los remedios muy bien Carlos claro efectivamente los remedios son son instrumentos dirigidos en atacar actos procesales que no están contenidos en una resolución judicial a ver cómo es eso doctor explíquese mejor porque no lo entiendo sencillo señores por ejemplo si notifican una sentencia a un domicilio que no corresponde al demandado yo lo ataco con un remedio con una nulidad respecto a la notificación de la sentencia no estoy atacando la resolución simplemente estoy atacando el acto procesal por la mala notificación de la sentencia y le digo señor juez solicito la nulidad del acto de la notificación toda vez que se ha notificado en un domicilio que no corresponde claro puede suceder el notificador al momento de elaborar la cédula se confunde y pone una dirección distinta pasa y pasa mucho entonces cómo ataco ese acto a través de un remedio para eso son los remedios atacan actos procesales no contenidos en resoluciones judiciales ¿sí? y los recursos pues como lo vuelvo a repetir es una herramienta para para atacar resoluciones judiciales ¿sí? ahí está claro al menos meridianamente lo que les estoy este precisando señores díganme por favor si no no le entendí sí profesor se lo entendí ah ok entonces por favor tengan en claro este tema porque es importante manejar o conocer cuándo utilizo un remedio y cuándo utilizo un recurso aunque no crean pero echa la ley echa la trampa también a veces se utilizan remedios también para atacar resoluciones judiciales y la justificación de algunos este abogados que me parece la norma nos señala de manera explícita que con una nulidad no puedo cuestionar una resolución judicial y más adelante lo voy a explicar porque yo era un especialista en nulidades entonces lo utilizaba a veces de manera muy 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 este muy eficaz para para algunos temas que eran sumamente importantes pero recuerden que hay una diferencia recursos y remedios según los medios impugnatorios tenemos estos dos componentes remedios y recursos no se olvide por favor ya entonces aquí luego hay un esquema de todas las etapas del proceso en primera instancia semana calificación contestación saneamiento audiencia de conciliación que en esencia ya no se ya no se llevan en los procesos ordinarios en el proceso de alimento todavía se mantiene este requisito de la audiencia de conciliación audiencia de pruebas alegato y sentencia aquí están de manera más detallada sobre el tema de los medios impugnatorios y eso lo lo revisan también están los requisitos para presentar un medio un medio impugnatorio sea recurso sea remedio ok aquí está procedencia hay con efecto suspensivo sin efecto suspensivo con la calidad de diferida sin la calidad de diferida ya aquí está eso ya lo revisan con calma ustedes en su casita ahora señores este resulta importante antes de entrar al ya a revisar los modelos de apelación que he traído que me hablen un poco de las resoluciones judiciales y y los elementos o o los eh las partes de una de una de una sentencia o sea es importante que ustedes conozcan las partes de una sentencia para efecto de que podamos analizarla posteriormente a través de qué a través de una apelación o una anulidad si consideramos pertinente eh algunos de ustedes eh recuerdan cuáles son las partes de una sentencia así como la demanda tiene sus elementos intrínsecos que son sus partes fundamento peditorio fundamento de hecho fundamentalmente derecho la sentencia también tiene sus partes y hay que conocerlas para qué para que luego eh de conocerlas y analizarlas poder hacer una apelación contra esta decisión ¿se acuerdan señores? la expositiva eh los considerandos y la parte resolutiva muy bien muy bien muy bien me parece perfecto ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? Stephanie Stephanie Moscoso doctor muy bien Stephanie por algo no tienes el nombre de mi hija muy inteligente efectivamente señores este toda sentencia tiene que tener estos tres elementos indispensables ¿ok? que son la parte expositiva la parte considerativa y la parte resolutiva ahora siganme ayudando ¿qué contiene la primera parte? la parte expositiva exposición de hechos los antecedentes muy bien Stephanie lo más ¿trabajas en el poder judicial? creo que no Stephanie no doctor ah pero me parece muy bien tu acotación ya la parte la parte considerativa la aplicación de de la normativa al presente caso muy bien y finalmente la parte resolutiva la decisión o el fallo judicial ah perfecto me estás ayudando muy bien Stephanie pues bien señores es importante conocer esto porque vamos a hacer una apelación o un modelo de apelación y como consecuencia de ello nosotros tenemos que ir a la ratio de sireni porque lo que vas a cuestionar cuando tú haces una una apelación que es la ratio de sireni y que es la ratio de sireni la razón de la decisión o sea cuando están viendo por favor lo que he puesto en la pantalla que es una resolución judicial por favor dígame si se ve si se ve profesor ya perfecto entonces aquí tenemos una sentencia de alimentos donde le he puesto con pequeños recuadritos las partecitas ya y algunos detalles ¿no? empezamos primero como había acotado tu compañera Stephanie efectivamente la estructura de una sentencia está compuesto por su parte expositiva parte considerativa y parte resolutiva ahora ¿qué es lo que contiene la parte expositiva? la parte expositiva es una narración de los hechos desarrollados en todo el proceso ¿qué quiere decir esto? efectivamente narrar los hechos desde la interposición de la demanda hasta antes de emitir el fallo pero recuerden no se narra cualquier hecho solamente los hechos relevantes ¿qué quiere decir los hechos relevantes? por ejemplo interpuso la demanda y ¿cuál es el petitorio y el contenido de la demanda? es decir ¿qué pide y qué sustenta su pedido? si hay una contestación también ¿cuál es el petitorio y la contestación y cuáles son sus fundamentos temas relevantes claro que sí porque esos hechos que se narran en la parte expositiva son los que van a ser materia de análisis en la parte considerativa ¿con qué finalidad? con la finalidad de que el juez en la parte expositiva desarrolle un argumento exquisito sobre su decisión ¿ok? entonces en la parte expositiva lo que hace el juez es primero narrar los hechos más relevantes desarrollados en el proceso la demanda la contestación el saneamiento procesal si hay este actuaciones probatorias de repente consideran pertinentes pero hechos relevantes si se postuló una excepción si hubo alegatos temas relevantes van la narrativa de los fundamentos perdón en la parte expositiva por eso se llama expositiva porque ahí el juez lo primero que hace es enmarcar los hechos que van a ser materia de qué de solución ¿sí? entonces en la parte expositiva de una sentencia se narra él mire como ustedes van viendo van narrando los los hechos luego de narrar todos los hechos acaecidos viene la parte considerativa y en la parte considerativa es donde el juez que hace concatena hechos prueba y norma los concatena para efectos de qué para efectos de aplicar la norma al caso concreto de manera justa entonces en la parte que en esencia el juez tiene que tomarse todo el tiempo del mundo para emitir un fallo motivado es en la parte considerativa ¿ok? entonces yo siempre digo que nosotros debemos tener en claro la parte considerativa porque ahí vamos a encontrar la razón de la decisión o sea la parte considerativa es la que va a dar el soporte a lo que decide el juez y qué es lo que decide el juez en su parte resolutiva en su parte resolutiva que dice el juez en consecuencia declaro fundada la demanda y por tanto condeno al pago de alimento por la suma de tanto a favor de quien de Pepito Luchito pero dónde está el soporte de esa decisión en la parte considerativa en los considerando del FAI entonces yo debo tener siempre en claro este tema ¿por qué? porque cuando yo voy a elaborar una apelación yo lo que tengo que analizar primero es buscar o irme de de manera muy prudente a la parte considerativa hacer una lectura de la parte considerativa ¿con qué finalidad? con la finalidad de encontrar alguna deficiencia en los considerandos y como consecuencia de esa deficiencia considerando apelar el FAI ¿ok? entonces cuando a mí me dan una sentencia para hacer mi apelación yo lo que tengo que hacer bueno y más aún si no tengo tiempo porque tengo bastante trabajo buscar el considerando que yo considero que puede ser atacado a través de una apelación de frente busco encuentro porque si ustedes van a leer a veces y lo que pasa bastante en la ratio de o en la parte considerativa es que los jueces citan a veces jurisprudencia y norma pero al final su ratio de solamente están considerando dos considerandos entonces por eso resulta importante señores que nosotros conozcamos la la parte de una sentencia para efecto de que para efecto de cuando elaboremos una apelación podamos primero ubicar en el los considerando cuál es el sustento de la decisión y tomarlo analizarlo y como consecuencia de ello decir este es el considerando o la razón de la decisión y esto me parece que no está bien que el razonamiento del juez me parece descontextualizado o de repente me parece que no está debidamente motivada porque dice dos líneas para declarar fundada la demanda o en todo caso no está aplicando bien la norma para declarar fundada la demanda ¿me entienden? o considero que es arbitraria la decisión porque se ha probado algo distinto entonces en la parte considerativa es la la parte medular de la resolución judicial conocida como una sentencia es la médula espinal de la resolución así que cuando yo voy a este analizar para hacer una apelación me voy a la parte considerativa ubico el considerando que le da fortaleza a la decisión y lo analizo para qué para ver la posibilidad de que en mi apelación ese considerando yo pueda derrotarlo con argumentos más sólidos ¿sí? aquí tenemos la parte considerativa de la sentencia para finalmente irnos a la parte final que es la parte resolutiva de la sentencia ¿sí señores? entonces cuando nosotros veamos una sentencia lo que vamos a hacer es primero identificar sus partes positiva considerativa y resolutiva y partiendo de ello vamos a irnos a la considerativa a efectos de qué a efectos de buscar el sustento de la decisión aquí tenemos la parte resolutiva ¿no? por estos fundamentos expuestos si las normas invocadas el magistrado bla 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 invertiendo justicia falla resolviendo declarar fundada la demanda entonces esta es la parte este resolutiva donde ya este precisa la decisión del juez pero que tiene como base medular como piedra angular el lo desarrollado en la parte considerativa del fallo ¿ok? ahí está claro ¿no? señores por favor acompáñenme miren que doctor ¿sí? sí, sí por favor ¿qué te parece? sí, doctor gracias señores gracias por su participación entonces tengan en claro esto ¿y cómo ataco una sentencia? con una apelación cuando yo quiero atacar una sentencia lo ataco con un recurso de apelación cuando yo quiero atacar un auto lo ataco con un recurso de apelación cuando yo quiero atacar un decreto ¿con qué lo ataco señores? ¿con qué lo cuestiono? con una reposición ¿ok? cada cada tipo de recurso ataca determinada resolución judicial la reposición ataca los decretos y la apelación ataca los autos y la sentencia ¿sí? en realidad en mi desarrollo este profesional casi nunca he utilizado los recursos perdón en la reposición porque la reposición tiene una particularidad primero ataca decretos y los decretos en realidad se emiten de mero impulso para el trámite de un proceso es más el decreto lo resuelve el mismo juez que desestimó tu pedido difícilmente vas a vas a cambiar el criterio del juez con una reposición es bien difícil por eso que casi nunca hemos utilizado en todas las procurarías que yo he estado las reposiciones más apelaciones nulidades recursos de agravio casaciones pero la reposición que yo recuerde haber hecho uno y eso ok entonces hasta ahí está claro el tema de la de las partes de una sentencia ahora sí vámonos a un modelo sencillo espero que este les guste al menos podamos analizarlo y de esa manera entender este cómo debemos trabajar y las partes de una apelación ok ok un momento está cargando disculpe el computador ese se pone así doctor sí sí señor sí sí doctor dígame doctor todo este material que se ve en su archivo nos van a hacer llegar y justo hoy día este temprano me escribió la señorita y por un tema de tiempo no lo he enviado pero ahora mismo terminando las clases me he comprometido a enviar todo el material para que ustedes puedan tenerlo lo que pasa es que yo yo asumí que de los de las clases este lo estaban bajando y lo estaban este canalizando a ustedes pero al parecer no por eso es que yo voy a enviarle directamente al correo de la de la coordinadora para efectos de que puedan hacerlo llegar a todos ustedes no se preocupen gracias doctor ok bueno hasta que vaya cargando señores este cuando elaboramos una una apelación este nosotros tenemos que tener mucho 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 cuidado al momento que también nuevamente cumplamos con la formalidad una apelación también tiene ciertos elementos necesarios que siempre tiene que tener plasmado cuando lo redactamos porque si no cumplimos con esos este esos elementos también intrínsecos que llevan una apelación se la pueden declarar inadmisible o improcedente y lo que siempre siempre veo o observo a veces es que lo que es más importante a veces no se consigue y dentro de la apelación de por sí lo que es importante es señalar cuál es el agravio que se invoca qué es el agravio lo que considero que la sentencia ha contravenido lo que considero que en la sentencia no se ajusta a derecho lo que considero que en la sentencia no se ha respetado el debido proceso entonces cuando yo preciso mi agravio lo que tengo que hacer es eso señalar qué considero o cómo considero que la sentencia afecta referente a la litis que ha sido materia de debate por eso es que siempre dicen no te olvides cuando vas tu apelación no te olvides de poner el agravio porque la norma también literalmente te dice expresar el agravio entonces una apelación está conformada por qué o por la pretensión impugnatoria el pedido impugnatorio que vas a pedir cuando yo postulo mi apelación que se revoque la sentencia y se reforme se declare fundada o que se anule puedo pedir esos dos ¿puedo pedir? claro que sí ¿puedo solicitarlo? claro que sí luego los errores los errores de hecho y de derecho ya los errores de hecho y de derecho tengo que precisarlos también y en los errores de hecho y de derecho es donde hago un análisis muy muy acucioso un análisis muy muy agudo ¿para qué? para buscar que se revoque o se anule la sentencia entonces lo que tú haces con una apelación es buscar destruir la ratio de sidencia de un juez por eso es que una apelación necesita de mucho trabajo intelectual dentro de todo de toda la labor del abogado lo que necesita bastante trabajo es cuando hacemos las apelaciones contra sentencia porque recuerden que cuando haces una apelación lo que estás buscando es derrotar o desvirtuar la razón de la decisión del juez de primera instancia y para ello ¿qué necesitas? necesitas recabar mayor argumento o desarrollo argumentativo para que el juez de segunda instancia te dé la razón entonces una apelación necesita mucho mucho trabajo es bonito porque a veces pues de esa manera entras a un debate exquisito de razones porque obviamente que si vas a informar en el tema para que se resuelva tu apelación pues si tienes una postura bien argumentada bien desarrollada vas a lograr que vas a lograr que que se revoque o se andule la sentencia que consideres que contraviene todas tus que pasa que pasa se colgaba en ese momento señor entonces este eso es lo que se debe tener en claro cuando elaboramos una apelación pretensión impugnatoria errores de hecho errores de derecho o fundamentación jurídica y el agravio esos son tres elementos que nosotros debemos tener presente al momento que elaboramos nuestra nuestro recurso de apelación importantísimo señores mi computadora que se ha se ha colgado se colgó todo ¿me escuchan? ¿me escuchan señores? si se le escucha doctor perfecto si si está muy bonito sencillo pero muy bonito por ejemplo esto trata de una de una demanda laboral ¿ya? se se discurre todas las etapas procesales y se emite sentencia entonces al momento de resolver la causa el juez laboral por un tema laboral expide fallo y dice fundada la demanda en parte consecuencia se reconoce que se pague los beneficios sociales del demandante y luego este respecto a las pretensiones accesorias que vienen a ser costas y costos el proceso dice fundada no ni costas ni costos ¿por qué? porque al estado no se le puede condenar al pago de costas y costos así de simple fue su razonamiento y lo puede ser el momento de emitir el FAE entonces por obvias razones es apelado porque este ah también otro sustento para declarar este desestimar el pedido de los pagos de costos es señalar que como el demandante hizo su patrocinio es decir como el demandante era abogado hizo su propio patrocinio por lo tanto no le ha rehogado gasto alguno ¿a ustedes qué le parece ese racionamiento? o sea dice primero el estado según el código procesal civil se encuentra exento del pago de costas y costos dice primer argumento del juez segundo argumento dice como el el demandante no necesitó de defensa técnica porque él mismo hizo su patrocinio en consecuencia no ha tenido gastos y como no ha tenido gastos no se le reconoce el pago de costas y costos del proceso ¿ustedes qué piensan sobre ese razonamiento? teniendo en consideración que en materia laboral sí está habilitado condenar al pago de costos a las entidades públicas ¿qué opinan ustedes sobre ese ese razonamiento? participen señores por favor Dayana ¿qué piensas de ese razonamiento? del juez Dayana también vas a ser abogada eres abogada creo que Dayana Profe disculpe ¿puedes repetir la pregunta? ya a ver este caso es un caso un caso concreto el señor X interpone una demanda de pago de beneficios sociales en el ámbito laboral ¿ya? discurrido todas las etapas procesales se pide una sentencia y la sentencia es fundada en parte la demanda pague los beneficios sociales en la suma de tanto y con respecto a la pretensión de esas accesorias ustedes saben que las pretensiones de esas accesorias siempre se acumula en lo que es costas y costos primero dice según el código procesal civil el estado no se le condena al pago de costas y costos por ser una entidad que que forma parte de de del del estado segundo porque el demandante hizo patrocinio a sí mismo pues el demandante es abogado o sea no necesitó de otro de algún otro abogado para que interponga su demanda para que concurra la audiencia para que impulse el proceso o sea como tampoco necesitó de un abogado para patrocinar el caso en consecuencia desestimó el pedido del pago de costo del proceso o sea ese ese fue la ratio de Sideni del juez para decir no te doy no te doy costos del proceso a ustedes que les parece ese razonamiento a ver Stephanie muy bien Stephanie siempre participando te escucho Stephanie si doctor bueno en verdad no me parece correcto porque independientemente de que el demandante asuma su representación en el proceso también asume costos como las tasas judiciales llevar un proceso en el Perú sabemos que no es nada barato implica tiempo implica dinero implica gestiones trámites diligencias entonces no estoy de acuerdo con el razonamiento en este caso del juez claro no tomo en cuenta todo lo que abarca un proceso judicial no si pero algunos jueces son así muy bien otra participación por favor otro comentario otra opinión Diana yo sé que tú sí vamos Diana Diana ¿estás en clase o estás viendo no sé tu novela por favor Diana a ver te escucho Diana está desconectada Diana señor Julio usted ¿qué opinión tiene sobre este caso? bueno yo como abogado no puedo hacer mi propia defensa doctor y si hago mi propia defensa sería mejor pagar todos los aranceles que corresponde como todo ciudadano que quiere pero Julio ¿por qué no podrías hacer tu propia defensa? puedo ser mi propia defensa pero debo de pagar debo de pagar a ver creo que no me están entendiendo a ver cuando yo hago una demanda por ejemplo en materia laboral si la cuantía que yo estoy demandando excede los 70 URP que son como 33.000 hacia adelante si hago gastos de costas del proceso las costas del proceso son que aranceles tazas de repente algún punto adicional pero cuando son menos de 70 URP no se pagan ni arancel ni taza esos son costas ahora ¿qué son costos? costos está relacionado con los honorarios del abogado si yo recurro al juez laboral para presentar una demanda por obvias razones tengo que contratar un abogado ¿sí? pero si yo soy abogado ¿por qué no podría ejercer mi propia defensa en el proceso hasta lograr una sentencia estimatoria y como consecuencia de ello también se reconozca mis honorarios claro ya todo proceso tiene un gasto no solamente económico como dijo la anterior señorita sino intelectual sea contratando un abogado para que haga todo el análisis y el estudio de la teoría del caso o sea de uno mismo porque soy abogado y tengo que utilizar mis conocimientos para efectos de que para efectos de hacer una teoría del caso plantear un buen caso para que esto sea tenga una sentencia fundada pero existe el razonamiento de algunos de algunos jueces que dicen que como es el estado no se le condena ni al pago de costas y costos y costos del proceso entendamos costas como que aquello que es relacionado a los gastos de aranceles y cédula y costos como aquello relacionado a los honorarios del abogado que defiende o patrocina el proceso ¿sí? ¿ok? entonces ya sigamos porque si no no va a aguantar tiempo entonces en este caso sucedió esto ya esta situación que les estoy contando entonces el juez dijo por esos motivos considero que que no se le va a otorgar el tema de los de lo que son honorarios del abogado entonces se elabora pues la apelación primero la pretensión impugnatoria siempre va así pretensión ¿qué solicito señor juez? que se declare o que se revoque un extremo de la sentencia en puridad respecto al extremo de no haber condenado al pago de costos del proceso en el porcentaje solicitado claro tú estás apelando un extremo del fallo el extremo en el cual te deniega el reconocimiento de los honorarios del abogado que es conocido como postos y luego de eso tienes que hacer un desarrollo argumentativo ¿para qué? para derrotar el razonamiento del juez de primera instancia entonces pasamos al segundo punto que siempre también tiene que ir en este mismo orden pretensión impugnatoria ¿qué estoy solicitando? y los luego el segundo punto los errores de hecho y de derecho en este caso se narra a breve modo un poquito de los antecedentes y luego yo siempre siempre sugiero ¿no? y eso depende mucho del abogado que trabaje su apelación pero yo quiero siempre primero identificar la ratio de sireni o sea veo la sentencia busco la razón de la decisión en uno de los considerando lo extraigo lo extraigo y lo cito en mi en mi apelación para que en base a eso yo lo trabaje por ejemplo aquí dice B ratio de sireni de la sentencia respecto a la a la no condena de costos en el considerando ítem veintinueve punto cinco dice en el presente caso el actor asumió su defensa por lo que no ha incurrido en gastos en tal sentido se exonera el pago de costos a la demandada entonces esta es la razón de la decisión ¿ven? entonces ya identifiqué la razón de la decisión del juez porque dice que como asumió su propia defensa por lo tanto no lo condeno al pago de costos a la demandada ya identifiqué primero la razón de la decisión entonces luego paso a que hacer un desarrollo argumentativo porque yo considero que esa razón está mal que ese razonamiento del juez no se va acorde a lo razonable a lo coherente y a lo justo ¿sí? entonces lo que tengo que hacer es pues primero conceptualizar o enmarcarnos un poco en temas de razonabilidad de arbitrariedad de la interacción de la motivación la motivación es sumamente importante en este caso solamente dice como asumió su propia defensa por eso no la reconoce va a condenar al pago de costos esa es una motivación prudente razonable para decir en su parte resolutiva que no no va no va a condenar al pago de costos o sea es decir honorario de abogado consideramos que no entonces siempre para partir del tema de estos puntos esenciales que es motivación entendido la motivación como aquello que justifica la decisión la motivación ha sido desarrollado y creado por el tribunal constitucional el tribunal constitucional a través de la sentencia del caso y a moja no sé si han escuchado desarrolla y da lineamientos para efectos de precisar cuando una decisión en puridad está contenida de motivación y el tribunal ha señalado que si no tiene esos elementos básicos que el tribunal mismo ha establecido como lineamientos la decisión carece de motivación o es una motivación aparente insusistente incoherente entonces para ello si yo considero que la decisión no está motivada yo yo lo que regularmente se realiza es citar lo que dice el tribunal constitucional sobre lo que es motivación algunos puntos importantes de lo que es motivación como para que despejemos algunos puntos esenciales respecto del juez que va a resolver nuestro pedido solamente a manera de cita que se entiende por motivación que se entiende por una decisión fundada en derecho una decisión fundada en derecho está entendido por el tribunal constitucional como que una decisión del juez tiene que tener un respaldo normativo si la decisión del juez no tiene un respaldo normativo esta decisión no está fundada en derecho sino es una decisión antojadiza del juez ok y por eso acá también se 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 hace una cita de lo que dice el tribunal constitucional exclusivamente de lo que se entiende respecto a una decisión fundada en derecho claro si voy a emitir un fallo tengo que tener amparo normativo que sustente mi decisión si no tiene amparo normativo lo que yo estoy decidiendo o estoy sustentando en mi fallo estoy contraveniendo un derecho fundamental que es que una decisión esté fundada en derecho si y pasa a veces a los jueces sin necesidad de fundar de manera correcta en derecho su decisión lo hacen y aquí entramos al análisis miren para derrotar lo que dijo el juez el razonamiento del juez es el siguiente como asumió su defensa entonces no incurrió en gastos por abogado entonces cuál es el argumento el argumento de la apelación no existe sustento normativo que señale como regla única para la condena de costos que el abogado sepa que el abogado que patrocina la causa sea un tercero o el propio accionante es decir no existe un artículo que diga que para condenar a costos del proceso tienes que ser un tercero el abogado si ustedes leen el código procesal civil que se aplica de manera supletoria respecto a costos del proceso dice lo siguiente el vencido paga las costas y costos del proceso no dice este siempre y cuando siempre y cuando sea patrocinado por un abogado este un tercero o el propio accionante sea el abogado la norma no te dice eso la norma simplemente dice el vencido paga las costas y costos del proceso ok ahora bien el código procesal civil también señala respecto a la exoneración de pagos de costas y costos del proceso a entidades públicas eso si lo señala el código procesal civil pero aquí apliquemos un tema del principio de especialidad como les digo ante una norma general y una norma especial ¿cuál es lo que se aplica? la norma especial entonces como existe la nueva ley procesal del trabajo lo que se tiene que invocar es la nueva ley procesal del trabajo porque la materia del ITIS es sobre materia laboral y que dice la nueva ley procesal del trabajo que sí que las entidades del estado podrían ser condenados al pago de costos del proceso sin distinción alguna ¿sí? entonces tenemos el primer supuesto la norma no distingue para el pago en horario de abogado que sea un tercero o el propio demandante segundo la nueva ley procesal del trabajo al caso concreto que debe ser aplicado señala que las entidades del estado se da la posibilidad de condenarlos a costos del proceso partimos de ese razonamiento sigamos ahora bien el razonamiento del ACU está fuera de toda lógica y esto y esto lo afirmo por lo siguiente pues en calidad de letrado siempre cobro mis honorarios por las causas que patrocino toda vez que que hacer un estudio del caso y posteriormente sustentarlo para así lograr una sentencia estimatoria es un desgaste intelectual que debe ser retribuido negarme la posibilidad de acceder a que se condene al pago de costos del proceso a la demanda resulta una motivación y es arbitraria abonando en argumento del razonamiento del ACU tenemos que dos puntos como me representé a mí mismo por tanto no gasté por patrocinio entonces no corresponde el pago de costos entonces resulta prudente hacerse la siguiente pregunta un letrado trabaja sin honorarios para asumir un proceso judicial no todo trabajo es remunerado en esa línea corresponde hacerse la siguiente pregunta este argumento razonable para justificar la decisión de no condenar al pago de costos del proceso del demandado es decir es razonable ese razonamiento el juez consideramos que no al contrario es arbitraria inmotivada en virtud que no hace un mínimo análisis de la norma para efectos de condenar al pago de costos del proceso o exonerarla exonerarla por el contrario evacúa una decisión que no se encuentra fundada en derecho claro el juez debe decir cuál es el dispositivo normativo que señala que cuando un abogado se patrocina a sí mismo no se condena al pago de honorarios a cuál es el dispositivo normativo que sustente esa decisión no lo señala y lo que hace es de manera genérica señalar el código procesal civil pero si tenemos una norma especial y una norma general tiene que aplicar la norma especial y la norma especial dice que sí que las entidades del estado sí están están sujetas al pago de costos del proceso ¿me entiende? entonces ¿qué se le está diciendo al señor juez superior? revise la sentencia porque no está fundada en derecho no invoca cuál es el artículo que señale de manera literal que si un abogado se patrocina a sí mismo para defender su propia causa no se le reconoce el pago de honorarios el pago de costos no hay sustento luego para fortalecer argumentos se hace un desarrollo de lo que son los costos los costos del proceso la teoría del vencido ¿no? porque la norma es clara dice el vencido paga las costas y costos del proceso entonces la norma es clara en ese sentido y aquí se hace un desarrollo respecto a ese tema precisando algunos temas adicionales sobre lo que se entiende por costas lo que se entiende por costos finalmente en el caso concreto se tiene que la defensa del demandante suba su propio cargo quien luego de todo un debate judicial logró que se evacue una sentencia final fundada en parte por lo que corresponde correspondía la condena de pago de costos del proceso en esa línea estando los dispositivos normativos citados líneas arriba en el contexto que la parte vencida paga las costas y cuotas del proceso consecuentemente corresponde la condena al pago de dichos conceptos y luego viene la naturaleza y la grave la sentencia en materia de apelación me causa grave prejuicio en un extremo al no haber valorado de manera correcta los fundamentos fácticos y jurídicos del presente proceso así como la resolución material de impugnación atenta de manera direta contra las garantías del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva poniendo énfasis que adolece de motivación fundamentación jurídica y la suscripción del letrado que patrocina la causa entonces señores vuelvo a repetir cuando nosotros hacemos una apelación primero identificamos la ratio de SIDEN siempre la ratio de SIDEN a veces medio párrafo a veces subpárrafo pero en esencia la ratio de SIDEN casi siempre son unas cuantas líneas dependiendo la instancia una cosa es que una sentencia de un juez de paletrado otra cosa es una sentencia de un juez especializado otra cosa es una sentencia de un juez o de una sala superior y también sobre lo que es materia de debate algunos temas propias razones no meritan mucha mucho trabajo intelectual y otros sí pero en este caso como para a modo solamente de análisis les 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 menciono que es importante siempre identificar la ratio de SIDEN y en base a la identificación de la ratio de SIDEN y trabajar sus argumentos de apelación y en este caso ha sido concreto ¿no? se consideró que no es argumento suficiente decir que argumento suficiente decir que como el demandante se patrocinó a sí mismo por lo tanto no se le reconoce el pago de costos ese razonamiento consideramos que era inmotivado no razonable y por ello se apeló y se hizo un análisis prudente del mismo ¿no? señor juez usted no motiva no es suficiente decir debe desarrollar argumentos adicionales porque usted considera que no no solamente decir como ofreció su propia defensa de repente usted debió decir en el desarrollo del proceso solamente hubo una etapa dos etapas no hubo mucho mucho desgaste intelectual del 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 abogado motivar un poco más o brindar mayores fortalezas a su decisión pero decir en dos líneas que por ello usted considera que no condena el pago de honorarios me parece inmotivado o insuficiente además tiene que invocar cuál es el artículo que literalmente señale lo que usted está resolviendo lo que usted está concluyendo tampoco lo cita tampoco lo dice entonces teniendo esos esos dos dos argumentos es que se hace la apelación y como consecuencia se revise por el superior y que dijo el superior efectivamente dijo dio la razón y dijo claro o sea no hay norma que precise que si uno se patrocina a sí mismo no no puede cobrar los honorarios además por el principio de especialidad la nueva ley procesal del trabajo dice literalmente que este al estado se le puede condenar al pago de costos entonces que hizo el juez el juez superior revocó la sentencia en dicho extremo y condenó al pago de costos del proceso es decir se logró que también se reconociera los honorarios del abogado ¿qué les parece señores? ¿alguna opinión? ¿alguna duda sobre lo que es la apelación? y siempre como les digo siempre utilizando los conectores de argumentación ¿no? y cuando citamos algo comillas y cursivas y si vamos a recortar una parte de un todo ponerles entre paréntesis tres puntos al inicio y si cuando termino también es una es una parte de todo el párrafo paréntesis tres puntos cierro para que de esa manera esté debidamente citado lo que ustedes están invocando sí como verán acá se pone la sumilla este paréntesis tres puntos siempre tres puntos cierro la cita parte del extracto del párrafo luego paréntesis tres puntos cierro comillas entonces cuando nosotros vamos a citar algo no olviden utilizar siempre esos puntos aquí también se utilizan las comillas el tema de las cursivas es opcional el que quiere lo pone cursiva o pone cursivas o pone comillas a veces me gusta ponerle comillas y cursivas algunos solamente le ponen las comillas en otros casos no le ponen comillas y le ponen cursivas ya eso depende mucho del de cómo elabora su estilo en la persona que desarrolla su escrito de apelación o su demanda o cualquier otro escrito ¿sí? señores preguntas por favor señores alguna pregunta doctor sí señor usted usted recomienda algunos libros doctor para mejorar toda esta enseñanza doctor libro a ver en tema en redacción hay muy poco en redacción la verdad es que no hay mucho no hay mucho esto ya es es como consecuencia de la praxis pero lo que yo siempre recomiendo es analizar mucho siempre cuando vas a hacer una apelación la razón de la decisión y en base a eso ya tú ustedes van recabando este argumentos adicionales para derrotar lo que dice el juez porque el trabajo es ese el trabajo del abogado un primer momento es al momento de elaborar la demanda que sea muy sólida para meridianamente obtener una sentencia estimatoria si en todo caso la sentencia no es estimatoria nuevamente hacer un desarrollo mucho más exquisito para decir que el razonamiento del juez no es el correcto y en base a ello desarrollas tu apelación esto más se da en la praxis pero siempre previo análisis de las de las decisiones judiciales yo más bien les estoy les voy a dejar un manual elaborado por la academia de la magistratura que analiza cómo se elaboran las resoluciones judiciales y sus deficiencias y ahí da algunos puntos referente a cómo se deberían o cómo de manera más adecuada sería la elaboración de las resoluciones judiciales porque este problema de la redacción no solamente ocurre al momento que se hacen los escritos que los abogados presentamos al poder judicial sino ocurre también este problema en el mismo poder judicial porque hay sentencias que no se entiende hay autos que no se entiende entonces con la finalidad de que se mejore la calidad en la elaboración y la expedición de resoluciones judiciales la academia de la magistratura hace como esto fue hace como ya larga data como 8 o 10 años atrás contrató un grupo de académicos para que elabore un manual el manual para la elaboración de resoluciones judiciales que en cierta medida ayuda también a los abogados porque de esa manera vemos algunos matices adicionales ese manual si los voy a dejar a ustedes para que los consideran pertinente revisarlo es muy interesante ese manual ya ya doctor Julio ya doctor me agradecido ok gracias ya entonces señores alguna duda respecto al tema de la apelación por favor pretensión impugnatoria errores de hecho de derecho agravio y fundamentación jurídica esos son los elementos básicos de toda apelación recuerden que cada abogado elabora su apelación como lo considera pertinente esto no es un esquema fijo algunos no citan por ejemplo la ratio de SIDEN a mí me gusta separar la ratio de SIDEN y en una parte de mi medio impugnatorio para que en base a esa ratio empiece a desglosar punto por punto y derrotar o destruir el razonamiento del juez porque recuerden que nuestro trabajo es si en caso tenemos una sentencia impugnada es revertir el resultado y como todo el juez también es un ser humano y tiende a equivocarse o su razonamiento también no es tan fuerte no es tan no es tan conciso y cuando es así nosotros a través de una apelación podemos lograr que cambie esta decisión ese es el trabajo que realizamos día a día los abogados ok alguna duda sobre esta apelación para mostrar la otra otra apelación señores veo que ninguna entonces vamos a partir del otro momento pues ya este es otro caso también sumamente interesante a ver primero voy a compartirlo porque no aquí señores este es un tema este es un modelo también muy interesante aquí se interpuso una demanda también de contenido a este contenido constitucional un proceso de cumplimiento y el juez declara inadmisible mediante la resolución número uno y saben cuál fue el razonamiento del juez muy apegado a la norma algunos son demasiado apegados a la norma pero considero que a veces exceden esta es una demanda de cumplimiento interpuesto por una sucesión procesal una sucesión es decir el titular falleció y los herederos recurren a un abogado y el abogado interpone la demanda pero ahí acá hay un tema muy particular una de las sucesoras que viene a ser la cónyuge del difunto tiene 77 78 años además es una persona que no tiene firma no solamente pone su huella dactilar entonces cuando se interpone la demanda firman todos los hijos y la viuda pone su huella dactilar ¿ya? ¿y qué sucede? cuando el juez hace un análisis de la demanda dice declaro inadmisible ¿y por qué declaro inadmisible el señor juez? bueno porque como este la señora la demandante tal solamente ha puesto su huella necesita venir al juzgado para firmar el acta o para poner su huella ante el secretario cursor porque ese es un requisito que te establece el artículo no me acuerdo qué artículo ahí lo vamos a ver y por tanto declaro inadmisible ¿ustedes qué piensan de eso señores? la señora tiene setenta y siete años todo el dos mil veinte ha habido cuarentena estamos en COVID ¿ustedes qué opinan de de la decisión del juez? por favor su participación para declarar inadmisible la demanda Carlos a ver ayúdame Carlos ¿me puedes ayudar por favor? ¿qué opinas de esa decisión del juez para decir no te admito tu demanda porque considero que la señora que ha puesto su huella tiene que venir al juzgado y ante el secretario debe poner su huella para que se dé fe que ella es la que está poniendo la demanda claro no tome en consideración el contexto en que estamos viviendo y sigue la norma pese a todo efectivamente muy bien Dayana ¿tú qué opinas? Dayana ¿me podrías dar tu opinión? Dayana Dayana Sofía Luján Sánchez ¿ya no quieres participar Dayana? qué mala qué mala Fiorella ¿tú qué opinas? Fiorella no sabría cómo decirlo profesor bueno suena esto como que si la señora no por ejemplo si fuera analfabeta o no sabe cómo es una firma nunca lo ha hecho creo que debería permitirse ¿no? ya ya muy bien ok entonces señores efectivamente en un contexto natural y normal claro hay ciertos requisitos que el mismo código procesal te pide por ejemplo que cuando la persona que no sabe firmar pone solamente su huella dactilar en la demanda lo que posteriormente sucede es que se señale día y hora para que la la persona que ha puesto su huella concurra al poder judicial y ante el secretario del juzgado en un acta ponga su huella con la finalidad que den fe que es la persona ¿no? que estaba interponiendo la demanda y que efectivamente no sabe firmar que solamente pone huella hasta ahí está claro inclusive hay un artículo del código procesal civil que te que literalmente señala eso ¿ya? a ver vamos a ver cuál es el artículo por acá vamos a ver la ratio decidiendo ya el cuatro veinticuatro dice la demandante ha consignado su huella dactilar en el escrito de manda resultando necesario que la huella dactilar sea certificada ante el juzgado conforme al artículo cuatro veinticuatro del código procesal ¿sí? dice constitucional pero es civil entonces hay un artículo que efectivamente te exige esa formalidad y siempre se ha cumplido o sea todo abogado sabe que cuando sucede una situación de esta naturaleza se tiene que ir con la demandante y y conversar con el secretario para que el secretario redacte un acta y en su presencia ponga su huella a la señora pero señores en un contexto de esta naturaleza es esa justificación lo consideran razonable estamos hablando de una persona de setenta y siete años o sea ese 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 sustento puede ser cuestionado o no ustedes son abogados y tienen que pensar como abogados qué cosa oye a ustedes yo les hago una pregunta ¿qué prima? ¿las formalidades o la vida? ¿alguno de ustedes quiere opinar? obvio que la vida ya claro entonces estamos dentro de un un derecho mayor a algo menor y por mera formalidad pese a que existe un dispositivo normativo que señala cumplir con esta formalidad pero en este contexto no es justificable esa decisión entonces como consecuencia de eso se interpone una apelación señora y cuál es el sustento de la de la apelación primero pretensión impugnatoria ¿no? dice apelo la resolución número uno que declara inadmisible la demanda y todavía concedió tres días para que vaya para que cumpla con la formalidad o si no rechaza la demanda o sea si me han dado tres días para que se cumpla con esa formalidad entonces nuevamente errores de hecho y de derecho y siempre como les digo cuando vemos temas de decisiones de esta naturaleza que son arbitrarias y razonables lo primero que tenemos que hacer es citar algunos pronunciamientos del tribunal constitucional sobre este este tipo de situación que es la motivación siempre la motivación porque si una decisión no tiene motivación es una motivación arbitraria ¿ok? acá algunos algunos citados del tribunal constitucional de la motivación aparente inexistente ¿ok? sobre la razonabilidad que también mucho desarrolla el tribunal constitucional y dice dentro de lo que es razonabilidad orientar al juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria sino justa claro el tribunal constitucional da ciertos parámetros y recuerden que las sentencias del tribunal constitucional si bien es cierto algunas de manera literal no dicen que son precedentes no obstante el código procesal constitucional también señala en su artículo sexto el título preliminar que la doctrina jurisprudencial también vincula entonces los jueces de todas las asistencias están obligados a cumplirlas ¿ok? entonces aquí se hace un desarrollo de la arbitrariedad de la irrazonabilidad para finalmente hacer un derrotero del considerando por el cual se declara inadmisible la demanda en principio análisis del caso en el en el caso presente el APU es decir el juez de primera instancia declara inadmisible la demanda con el siguiente argumento considerando sexto segundo párrafo de la resolución la demandante ha consignado su huella de adquilar en el escrito de demanda resultando necesario que la huella de adquilar sea certificada ante el juzgado conforme el artículo cuatro veinticuatro del código procesal en tal y ahí viene el desarrollo de argumentos en tal sentido estando a las a tales considerando y pero del mismo modo también a los pronunciamientos antecitados por el tribunal constitucional esta parte considera que la emisión de la resolución número uno ha vulnerado el derecho constitucional del deber a la motivación de una resolución judicial pues se advierte la vulneración al contenido sustancialmente sustancialmente protegido el derecho porque existe inexistencia de motivación e insuficiencia de motivación es más carencia de razonabilidad y aquí viene el tema en principio la demandante a la fecha tiene setenta y siete años de edad y desde que se dictó el estado de emergencia no ha salido de su domicilio yo veo con la con la finalidad de proteger su vida fin supremo de la constitución ahora bien es el caso que a la actualidad continúa pululando por todo lugar el código lo cual hace previsible de que de que concurrir la demandante a las instalaciones del jugado esta puede hacer contagiar y lo cual como es lógico produciría su deceso pues bien este nuevo escenario derrota claramente algunas formalidades que la norma procesal establece por ejemplo el código procesal civil señala que la resolución como la sentencia debe ser notificada físicamente al domicilio procesal del demandante y demandado que las audiencias son llevadas en las salas de audiencia de los juzgados correspondientes entre otras formalidades que la norma establece literalmente punto en la actualidad todas las notificaciones son a las casillas electrónicas las audiencias se llevan a cabo a través del google emit y así nuevas formas de implementación con la finalidad de evitar la propagación del COVID en ese contexto también calzaría claramente adecuar la formalidad de la certificación ante el secretario cursor por algo muy puntual la demandante tiene 77 años de edad y por tanto exigir su presencia ante el juzgado para la certificación de su huella en esencia atentaría contra la vida misma por tanto requerir como requisito de admisibilidad de la demanda que esta esta presente se presente en las instalaciones del juzgado contraviene claramente la razón la razonabilidad el ACU no puede anteponer la formalidad sobre la vida reforzando argumentos en el caso que la judicatura considera indispensable la certificación fácilmente puede requerirlo ello pero utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que eficazmente vienen utilizando todos los jugadores de la sala del Perú medio que resulta ser el más prudente por añadidura si bien es cierto el juzgado en la resolución uno señala que el plazo de treinta que ha suspendido por la pandemia pero no tiene un prudente criterio puesto que no se no se sabe cuándo existirá a ciencia cierta una vacuna que termine con la pandemia además no tiene en consideración que la demandante está con setenta y siete años de edad y por tanto su tiempo de vida es sumamente corto como como que para que puede esperar hasta que la pandemia sea paliada ello debe agregarse que están apareciendo nuevas variantes del COVID en el mundo que podría seguir continuando en el tiempo entonces conforme lo he puesto a líneas arriba y no existiendo argumentos sustanciales evacuados en la resolución impunada toda vez que no tiene presente el nuevo escenario que se vive en la actualidad por lo que corresponde declararse la lindidad de la resolución entonces señores lo que se está haciendo en esta apelación es decir ok hay una formalidad que la misma norma establece pero no se ha hecho un análisis del nuevo contexto que es el nuevo contexto la pandemia no solamente ello sino tampoco no se ha hecho un análisis que la persona es una persona de setenta y siete años de edad que está entre las personas de mayor riesgo tampoco no se ha hecho un análisis de cuánto tiempo va a durar el estado de emergencia y el tema de la pandemia peor tampoco no se ha tomado en consideración las nuevas variantes entonces todos estos argumentos sustentan para que uno deje de lado deje de lado esta formalidad y admita la demanda o en su defecto utilice otros mecanismos en cierta medida pueden adecuarse para que den fe que la demandante es la persona que ha puesto su huella dactilar como es pues una conferencia virtual lo pueden hacer claro que sí y algunos juzgados lo han hecho pero este juzgado dice que no entonces lo que estoy haciendo aquí es hacer un análisis para romper esta formalidad que considera el juez se debe cumplir luego la naturaleza del agravio un tema de razonabilidad y motivación y el nuevo contexto que estamos viviendo y esto señores pero en esto consiste el trabajo de las apelaciones señores siempre hacer un análisis y un derrotero de lo que ustedes consideran que es una decisión que no está acorde al contexto que uno está planteando o no está acorde a las normas no está acorde a la formalidad no está acorde a lo probado en el proceso si es una sentencia este es el trabajo que todos siempre tenemos que hacer analizar y derrotar o desvirtuar lo que el juez de primera instancia expone al emitir su decisión si soy de la parte demandante sustentar mis argumentos de manera muy muy concisa si estoy de la parte demandada de la misma manera siempre uno tiene que hacer un análisis en global de lo que considera pertinente para para hacer su apelación si señores hasta ahí cómo vamos dígame sí entonces señores recuerden que pueden haber normas pero que que en un caso concreto se pueden romper las reglas estructuradas por la norma ¿no? y para terminar para terminar señores aquí les traje este es un modelo que lo trabajé hace tiempo cuando estaba en la Procuraduría del Poder Judicial muy interesante porque como le dije si bien es cierto este los remedios atacan actos procesales no contenidos en resoluciones no obstante en algunas oportunidades procurábamos utilizar la nulidad para cuestionar decisiones contenidas en resoluciones señores y resultaba muy 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 este muy satisfactorio porque a veces había resoluciones judiciales que eran evidentemente deficientes entonces decíamos si presenta una apelación hasta que se eleve reserva el juez de segunda instancia estamos hablando de posiblemente dos años hasta un poco más pero si presenta una nulidad no como remedio sino como recurso el juez puede revisar su decisión y resolverlo él mismo y como consecuencia de ello ya no tendría que esperar dos años entonces esta herramienta empezamos a utilizarlo y funcionó muy bien aquí esto fue una nulidad y nuevamente este utilizando la pretensión subordinada apelación ¿por qué se presentó esta nulidad y como pretensión subordinada la apelación? por algo muy concreto y les cuento así de manera rápida para que para terminar con la sesión este se había emitido una resolución judicial imponiendo multa al procurador por no haber cumplido el procurador con señalar su domicilio procesal dentro del radio urbano del juzgado se le impone una multa ¿ya? entonces tengo una compañera bueno tenía una compañera de trabajo que cuando le llegó esta resolución no solamente decía multa al procurador sino multa a la abogada que suscribe la demanda no solamente al procurador sino a la abogada y ella dice voy a voy a que dijo a ver que dijo ah ya voy a presentar que voy a presentar una nulidad ¿por qué iba a presentar una nulidad señores? porque en la en materia constitucional el que tramite el proceso es un juez de primera instancia ya sea un amparo sea un avias corpus sea un proceso de cumplimiento un avias data el que lo tramite es un juez de primera instancia cuando uno apela el que lo lo revisa es una sala superior y si el demandante no está conforme con esta decisión interpone su recurso de agravio constitucional y quien revisa el recurso de agravio constitucional señores el tribunal constitucional esta es la mecánica de los procesos constitucionales ¿ok? entonces cuando esta sala emite una resolución poniendo multa al procurador y a la letra que se escribió y que se escribió el escrito y mi amiga dice voy a presentar una nulidad porque no puedo presentar recursos de agravio constitucional porque esto no se va a ir al tribunal constitucional por la esencia misma este proceso entonces este cuando presenta su nulidad lo desestiman y le dicen haga su pedido conforme a ley toda vez que la nulidad no puede ser postulada porque la nulidad no ataca recursos ¿ya? pero este y ella dice pero si yo presento una apelación ¿a dónde lo van a mandar? no va a ir al tribunal constitucional porque hay supuestos casos en el cual si se puede ir al tribunal constitucional entonces cuando yo veo lo que le sucedió a mi compañera le digo mira yo voy a me dan me dan otra resolución parecida de esa misma sala yo voy a hacer algo muy estratégico le digo yo voy a plantear como pretensión principal la nulidad de la resolución que impone la multa al procurador y como pretensión subordinada voy a apelarlo vamos a ver qué me dice en la sala superior si me dice lo mismo que te dijo a ti declaro improcedente en la nulidad porque no es el mecanismo para cuestionar la resolución si me declaro improcedente va a tener que pronunciarse sobre mi apelación y si se pronuncia por mi apelación a ver vamos a ver a dónde lo va a querer mandar porque al tribunal constitucional no lo va a poder mandar por el tema del requisito no cumple con el requisito para elevarse al tribunal constitucional entonces haciendo un análisis de cómo hacemos para que esa multa se anule se postula como pretensión principal nulidad de oficio y como pretensión subordinada la apelación del auto que le impone multa al procurador sí señores y aquí se hace un desarrollo primero los antecedentes qué pasó qué sucedió en todo el proceso constitucional y luego los argumentos del pedido de nulidad y se cita algunos jurisprudencia del tribunal constitucional para luego entrar al análisis del caso en concreto entonces en el análisis del caso en concreto se le dice que se tenía tenía que tener en consideración que la procuraduría tiene como único domicilio real y procesal en Lima la procuraduría no tiene sus domicilios en cada distrito o en cada provincia del país por eso es que no podemos señalar domicilio procesal dentro del juzgado que está en Guaraz o un pueblito de Chota o un pueblito de Acobán imagínense que la procuraduría del poder judicial tenga pues en cada pueblito tenga su una sede imposible entonces dentro de este desarrollo argumentativo de la nulidad se dice bueno usted no ha hecho un análisis de esta situación de la procuraduría por lo tanto la multa que está poniendo no se no se no se encuentra ajustada a derecho no es justa ni razonable entonces se le explica si es un desarrollo argumentativo muy detallado porque se considera que la resolución de multa debe ser declarada nula ya entonces se cita algunos algunos dispositivos a una resolución administrativa que señalaban que el único domicilio de la procuraduría del poder judicial el único domicilio real y procesal es el que se encuentra en Lima en aquí en Petituar la cuadra treinta y nueve ya se invoca el marco normativo del pedido de nulidad el interés para pedir la nulidad siempre se tiene que invocar y luego hago el desarrollo argumentativo de la pretensión subordinada que es la apelación y ahí nuevamente la justificación y el razonamiento parte de lo mismo o de la apelación nuevamente se expone que el domicilio de la procuraduría el único domicilio que tiene es en Lima por tanto resulta arbitrario y excesivo pedir que señale un domicilio procesal en este no creo que ha sido en Chimbó o te no sé en qué corte ha sido esta esta multa que le impusieron al procurador entonces señores se se formuló esta esta acumulación de nulidad y apelación en forma subordinada y señores la consecuencia que fue que al parecer la sala no supo qué hacer que al final dejó sin dejó sin efecto la multa que formuló o sea no estimó ni la nulidad no se pronunció por la apelación pero sí dejó sin efecto la multa es decir en su razonamiento habrá dicho a ver la nulidad puedo decirle que no no es el mecanismo para atacarlo pero pero subordinadamente me ha puesto la apelación y si le concedo apelación ¿a dónde lo mando? o sea ¿a qué instancia competente lo voy a elevar? este es el razonamiento al cual lo forzamos a realizar a la sala civil a la segunda sala civil a la corte superior de Guaura o sea lo forzamos a pensar y como no vio alternativas una resolución donde dijo déjese sin efecto la resolución que impone multa al procurador en consecuencia tengase por validado su domicilio procesal en la administración de la corte superior de justicia de Guaura ¿se dan cuenta a veces cómo se utiliza de manera muy muy interesante la acumulación hasta para interponer una nulidad o una apelación y una resolución todo es cuestión de simplemente de de saber en qué momentos utilizarlos y cómo plantearlos y al final nos dan buenos resultados señores este bueno estos son los modelos que les voy a dejar hoy día mismo se los voy a dar a la señorita y finalmente solamente para terminar aquí hay una hay una nulidad de acto de notificación que bueno se lo voy a enviar con la señorita también un modelo de casación también la casación necesita mucho trabajo intelectual mucho más que la que la apelación porque en tema de casación solamente se ven cuestiones de derechos y esto les voy a mostrar el manual que les había comentado para que le den una lectura yo sé que le va a ser de mucha ayuda pues este ha sido elaborado por la academia de la magistratura con la finalidad de ayudar a que las resoluciones judiciales tengan mayores mayores parámetros y de esa manera puedan ser mejor de mejor elaborados ¿sí? a esto les voy a mostrar por favor así de manera muy rápida cinco minutos por favor ¿lo ven? ahora sí lo ven por favor sí doctor sí aquí está manual de redacción de resoluciones judiciales es decir por un académico Ricardo León Pastor que con un equipo lo elaboró a pedido de la academia de la magistratura y aquí está miren diagnóstico de la argumentación y redacción judicial ámbitos y metodología que es una resolución estructura básica criterio para elaborar una resolución bien argumentada que también se puede trasladar fácilmente a una demanda o una apelación cómo funciona el proceso de comunicación en el derecho codificación miren esto les va a ayudar mucho usted consejo pero una redacción bien comunicada desarrollo analítico de argumentos analizan diez resoluciones judiciales entonces también les voy a dejar esto señores este librito es muy interesante esto ayuda mucho también a entender con mucho más este claridad cómo los abogados tenemos la obligación de redactar sea una resolución judicial sea cualquier tipo de escrito con el fin de hacer el trabajo más práctico y a la vez conseguir resultados más positivos en nuestro desarrollo profesional ok señores ha sido un gusto compartir con con ustedes espero que sigan aprendiendo más cosas más temas interesantes relacionados a la redacción que es importantísimo porque es lo que hacemos todos los días los abogados y conmigo será hasta una nueva oportunidad el tiempo ha sido sumamente corto pero he tratado de compartir con ustedes todo lo que durante el tiempo que hemos tenido este poder facilitar nuevamente muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad cualquier duda cualquier interrogante tienen mi correo electrónico yo con mucho gusto siempre voy a compartir lo poco que sé con ustedes sí señores muchas gracias y será hasta ah sobre el examen no de nada sobre el examen final ya eso lo voy a coordinar con con la señorita encargada la verdad que todavía no no hemos este afinado esos puntos pero en esencia el curso no es por nota eso yo siempre soy decidida no es por nota recuerden que la nota les va a poner la vida o el lugar donde ustedes trabajen sea un estudio sea en el poder judicial sea en la fiscalía es merecen simplemente por hacer cada día mejor su trabajo y poner su estilo propio creo que eso eso es lo que en realidad al final va a dar satisfacción de su vida profesional ya y sobre el examen de todas maneras voy a coordinar con la señorita y le estaré avisando ok ahora sí buenas noches cuídense gracias 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 por su paciencia gracias 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 gracias